Hola, soy Andrés Mesa Scallón y hoy vamos a usar las ciencias de datos para determinar de una vez por todas quién es sexualmente más explícito, Bad Bunny o José José. Bienvenidos. Camila tiene una discusión con su profesora. Según la profesora, la juventud de ahora es muy vulgar y hasta pornográfica comparada con cómo era la juventud cuando ella tenía la misma edad que su estudiante. Camila argumenta que todas las generaciones dicen eso de la generación que le sigue, empezando por Sócrates, que por allá en el 400 a.C. decía que los jóvenes eran perezosos, groseros e irrespetuosos. Pero la profe no da su brazo a toser. Entonces, para zanjar ese desacuerdo, decían hacer un experimento usando una canción de cada generación como parámetro para determinar cuál era la más pornográfica. La maestra escoge Dame algo, de Bad Bunny, Wisin y Yandel, como representante de la juventud actual. Camila escoge Voy a llenarte toda, de José José, como muestra de lo que escuchaban los jóvenes de la generación anterior. Pero, ¿cómo hacer una comparación medianamente objetiva entre algo tan subjetivo como es el contenido sexual de una canción? Bueno, vamos allá. Poniendo manos a la obra, Camila y su profesora se encuentran con que de cada canción se pueden sacar muchos datos de diferentes tipos. Por ejemplo, se pueden contar las palabras más frecuentes de cada canción, que es un ejemplo de datos cuantitativos. Es decir, datos que se pueden medir de manera objetiva, con números, que se pueden ordenar, sumar, promediar, etc. En el caso de José José, las palabras más frecuentes de su canción son toda y voy, con ocho apariciones cada una. Amarte, mis y sin, que aparecen seis veces. Como estos son números enteros sin decimales, corresponden a los datos cuantitativos discretos. Haciendo un ejercicio similar con Bad Bunny, hoy representa el 4,3% de las palabras. Algo y tú, el 3,1% cada una. Dame y quiero el 2,3% cada una. En este caso, no solamente contamos las veces que aparecen cada palabra, sino que además le estamos comparando con el total de palabras de la canción. Así, el porcentaje del total que representa el conteo de cada palabra es otro tipo de dato cuantitativo. Pero como no es entero, porque tiene cifras decimales, entonces corresponde al tipo de datos cuantitativos continuos. Además, como en este caso la proporción, o sea, el porcentaje que ocupa una palabra dentro del conteo total, no puede ser menor de 0% ni mayor que el 100%, pues también se dice que es un dato cuantitativo de rango, porque no puede haber valores por fuera de su límite. Siguiendo el análisis de la canción de Bad Bunny, unas expresiones controversiales como perreo, jodio y bellaqueo estaban poniendo en aprietos a Camila, porque están entre las 20 palabras más frecuentes, cada una el 1,5% del conteo total. Afortunadamente, la profesora estuvo de acuerdo en que lo vulgar no son las palabras, sino cómo se combinan. Así que dejaron de lado los datos cuantitativos y empezaron a buscar datos cualitativos. Es decir, que representen cualidades que se pueden observar, pero no medir o cuantificar necesariamente con un número. Intentaron clasificar las palabras por tipo, como sustantivo, verbo, artículo, pronombre, conector. Estos valores corresponden a un dato categórico nominal, ya que representan categorías sueltas, sin relación entre ellas, que no se pueden ordenar de mayor a menor, por lo que no eran realmente de utilidad en este experimento. Decidieron entonces clasificar expresiones de cada canción en tres categorías de contenido sexual, explícita, implícita y neutra. Estos valores corresponden también a un dato cualitativo, y aunque no se puedan hacer operaciones numéricas con datos cualitativos, en este caso, sí es evidente que hay como un orden entre los valores. La categoría explícita denota más contenido sexual que la implícita, e implícita es un poco más cargada sexualmente que neutra. Por eso, el dato de contenido sexual sería uno cualitativo ordinal. Tablas de Excel en mano usaron un dato cualitativo, o la clasificación, para obtener un dato cuantitativo, es decir, el conteo de cuántas palabras hay en cada categoría. Concluyeron que Dame algo tiene tres expresiones diferentes de nivel explícito, mientras que Voy a llenarte toda tiene cinco. Veamos. Las expresiones explícitas de la canción de José José son Ahora, las expresiones explícitas en la canción de Bad Donnie. Y así, otras por el estilo. Pero antes de comparar las canciones, hay que resolver un pequeño problema. Resulta que Dame algo tiene muchas más expresiones únicas que Voy a llenarte toda, lo que significa que las canciones no tienen la misma extensión y estaríamos comparando peras con manzanas. Entonces, para poder comparar los datos entre ellas, las llevaron a una medida común, es decir, la proporción que ocupa cada categoría dentro del total de expresiones de cada canción. Tomaron entonces los datos para crear tablas de pivote en Excel, convirtiéndolos conteos, o sea, datos cuantitativos discretos, en porcentajes, datos cuantitativos continuos, de las cuales sacaron este gráfico. Concluyeron dos cosas del experimento. La primera, que Voy a llenarte toda, es proporcionalmente mucho más explícita, teniendo en cuenta la extensión de la letra. La segunda, que las expresiones con contenido sexual explícito de Dame algo, son mucho más coloridas que las de la otra canción. En conclusión, podemos usar diferentes tipos de datos para analizar algo, pero en últimas, depende de cuál es el criterio que decidamos usar para escoger qué canción es más explícita. Por favor, dejen en los comentarios cuál de las dos canciones consideran que es más explícita y por qué, mejor aún si usan algunos de los datos que mostramos en el video. Ah, y en cuanto a Camila y su profesora, al ver que no podían dirimir el desacuerdo, estas eran encarcajadas y más bien se pusieron a buscar más canciones en YouTube. Gracias. 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 Gracias.